Dime una señal, aunque me den miedo No sé nada de ti, y me siento muy mal Sé que donde estás puede ser difícil O prácticamente imposible Fantasma de mi corazón Mis detiernos, justos y soñadores Gracias por todos esos años Nunca te voy a olvidar No sé falta de ver una fotografía Y te llevo la sangre Y vives en mi ser Tu espíritu está en las olas del desierto Bajo cielo inmortal Te decimos adiós Fantasma de mi corazón Mil tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te vamos a olvidar No sé, no sé, no sé... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!